¿Lo llevo allí? Ando perdido, sin orientación Ya no sé de dónde vine, ni mi dirección No sé seguir, ni desconfío de las señales Cuatro puntos me dejaron, cardenales Nacido en una ciudad del sur En el barrio del polígono norte Dos caminos, este oeste mi actitud La indecisión siempre, por deporte Hay noches que creo que tengo una buena letra Y mañanas que la leo y me mando a hacer puñetas Hay tardes que terminan muy temprano Y madrugadas para emborracharnos Sigo perdido Sin consolación ¿Quién se acuerda lo que vine? Y mi intención Señalar es decir que se puede o no se puede Todas las flechas tienen punta Y eso duele En este mundo derrumbe o matar Tantos hablan del origen y el destino Yo solo creo en la alegría de encontrar A otros que andan como yo A otros que andan como yo en libros Hay tardes que terminan muy temprano Y madrugadas para reniarnos La noche Yo creo que tengo una buena leche Y mañana te la veo Y me mando a hacer puñetas Hay tardes que terminan muy temprano Y madrugadas para enamorarnos Y mañana te la veo Gracias Muchas gracias